Mañana en la luna El cielo te daré Carreza de ilusión Allí nos llevará Aquello que soñé Esperándonos estar Y al verte vida mía El viento cantará La sinigual sinfonía Allá en la inmensidad Mañana En la luna La tierra ya será Como un globo de color Que siempre lucirá Cantando nuestro amor Y todos los luceros Tu rostro pesará Te llevarán un te quiero Haciéndote soñar Mañana En la luna La noche tenderá Su manto sobre ti Y entonces dormirás Muy cerca junto a mí Mirarte aquí a mi lado Soñando con mi amor Besarte apasionado Al despertar del sol Mañana Mañana En la luna Mariana Mariana En la luna En la luna Mariana En la luna Mariana 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 ¿Por qué? ¿Por qué esta noche? Son las horas más largas que no pasan jamás Y el andar de los minutos dura una eternidad Cuando el sol retornará En el sol encontraré a ti Y otro hombre hallarás en mí Y que ella no podrá hacer nada sin ti Cuando el sol retornará Y el sol retornará a ti Carino mío, ami la dover Y la noche no podrá volver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis pensamientos Tienen que ser los mismos Y no se cambia nunca Yo no sé por qué el silencio Está hablándome de ti Cuando el sol retornará Y el sol retornará a ti Carino mío, ami la dover Y la noche no podrá volver Y el sol retornará a ti Y el sol retornará a ti Y el sol retornará a ti Y el sol retornará a ti